hola hola plebes cómo están con les va bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a este canal si son nuevos o están de regreso muchas gracias miren nada más en las fachas que ando yo miren mis pelos ya ando muy de navidad ya queremos que llegue la navidad apenas estamos en octubre pero pues ya ya sacamos la pijama de navidad todavía no en pijamada pues hoy les cuento que hoy vamos a estar celebrando el cumpleaños número 40 de mi esposo o hoy no es su cumpleaños hoy es el 22 de octubre o su cumpleaños es el lunes el 24 pero pues como que hay en lunes y los plebes tienen juego y todo eso entonces pues lo vamos a celebrar hoy ya que él nunca quiere hacer nada para su cumpleaños pero pues este año pues son los 40 tenemos que hacer un alguito vamos a hacer una carne asada nada más entre nosotros nosotros mi familia van a venir mis hermanos el compadre pues nomás algo pues para que pues para celebrar no aquí ya estamos bueno la cecilita me está ayudando a armar un garland a ver uno de estos que es como un arco compré un happy birthday le compré su número 40 ahorita vamos a decorar la mezcla allá afuera ya tengo los chijoles cociendo allá afuera ahorita aquí voy a hacer una salsa roja ya tengo los que tenga cocinando este pues allá el cumpleañero anda limpiando afuera no se ahí pero anda limpiando allá atrás porque vamos a poner unas mesas nada más para nosotros como les digo pero este pues para estar bien encargué unas mesas para pues para sentarnos todos a gusto y que no falten sillas ni nada de eso entonces me voy a ir a meter a bañar plebes porque este pelo no más no y ya van a ser las dos este le dije a los plebes que vinieran como a las cuatro pues para porque ya está oscureciendo temprano no entonces voy a apagar la cámara porque la cecilita está haciendo un ruidazo con su maquinita ya y pues no se va a ir nada no había tomado en todo el día plebes hasta ahorita me acordé no dejen tomar agua porque pues cae muy mala de vestida cae muy mala deshidratada pues aquí ya lleva la cecilita el garland que está haciendo y yo ando aquí afuera ya pusimos allí unas mesas y aquí ando poniendo el sign aquí puse una mesita este como este pues es el estaco no sé si vaya a quedar pero está poquito chueco pero ya no le voy a mover porque si lo despego tengo miedo que ya no vaya a pegar para pegarlo estoy usando estos que son como command strips este porque no quería clavar pues ya ven que es bien difícil este por poner cosas en el estaco y no quería hacer clavos estoy usando estos agarré como de los que tienen velcrum como que son para este como las cosas chinitas estoy usando dos no se despega no se despega no se compre de los bocados compre de los bocados que pueden tomar yo pero ¿tienes lo que se queda? parece que tiene? bueno ahora estamos pegando los globos ahí la llevamos ahorita voy a poner el pastel que va medio chuequito pero pues ya no lo puedes pegar porque si le quito esta cosa se le va a quitar el pegamento yo me lave el pelo me hice una colita me voy a poner la diadema y pues ya con la diadema ya se hizo la machaca yo creo que no quiere definitivamente cumplir años teníamos un globo de estos y la decita los plotono cuando los estaba inflando ah pues ahí compro otro que pues ni salió del mismo color pero bueno llegando aquí que de aquí de abajito no se con que le picó y se le empezó a salir el aire se enfriega lo tapamos le pusimos un pedazo de tape pues ni modo iba a quedar parchado pero pues yo digo yo pienso que no quiere cumplir los 40 porque el mendigo 4 se sigue rompiendo pero pues así quedó le pusiste aquí que dice happy birthday ay el mendigo vecino que no para con sus motos uy pero bueno pues así va así quedó bueno pues sin que no falte la llegada ya me la dopleyes porque pues ahí esta lo mas importante no? ya ya este es lo ultimo que esta saliendo de la carne ya casi comieron todos no pude grabar tanto porque se me acabo la bateria se me acabo la bateria y ahí vino un taco de regreso yo creo de que? de regreso jajaja !!ajajajaja un blanco niño un blanco niño agarramos pa que brincara el bebe todo mundo a brincar sabe, si Mi mamá quién sabe a qué horas va a llegar ¡Métete al jumper! ¡Métete para que brinques! ¡Córrele! ¡Vente! ¡Vamos a ir al jumper! ¡Qué gusta! ¡Brinca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¿Qué es eso, Joseline? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Juju! ¡Muy bien! ¿Tú querés decir... ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡¿Cuál va?! ¡Mi papá! ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡Hola, hola, plebes! Aquí le robamos el... El sera para mi hermana para su video. ¡Claro! Hoy no va a estar cocinando con la tía chicha. Pero vamos a estar pisteando con su hermano. ¿Cómo están? ¿Y con el otro hermano? Mira... ¿Y con mi compadre? ¡Sí, sí! ¡Y con el cumpleañero! ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Farque! Pide que nos den otra silla. Vénganse los de la banda, ahora sí, pásenle. Súperle. Esa luz de su tabla. Necesita vueltas. Valores siempre regala lo que... La silla que me emocioné más yo, porque pensé que era para mí. Pensé que me la había comprado él a mí, pero no era para mí, era para él. Pero va a ser mía. Porque todo lo tuyo es mío, ¿verdad? Y hasta ahorita le mandó un examen. Ese es de tus hijos. Muchas veces me mandan mensajes en este, pero... Bueno, es que el Gael debería de haber sido número 7. Pero luego el Gael no fue número 7. Enséñala detrás. Gael 1.35 después. Ya pensabas que era de los broncos, ¿verdad? Ya se la iba a comprar. Era el parche. Ah, sí. Es el parche. Uy, sí. ¿Cómo antes ya que fuimos? Fíjate tu mano. Ya. A ver, a ver. ¿Qué? A ver. A ver. A ver, esto es para ti. A ver, esto es para mí. A ver, esto es para mí. A ver, esto es para mí. Nada más te lo voy a prestar por ahorita, ¿eh? Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias por estar aquí, por venir, por acompañarnos. La mía viene en dos llantas, ¿eh? El día 21 de julio del año cuarenta y nueve. Eầy, sí. Una lupa de cerveza yo la pago. Mi calma escojima un cordillo ai na noiote, entonces orgullo que con vida yo respeto. No es porque yo después suma, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte ¡Plebes! Pues hoy, hoy, hoy sí es el mero cumpleaños Hoy ya estamos al lunes, hoy es el 24 de octubre Hoy son los cumpleaños, el mero día de su cumpleaños Este, me vine un poco temprano en el trabajo Porque aunque ya le celebramos pues el sábado y todo ese rollo, ¿verdad? Pues es el video que están viendo Este, pues dije, pues, ¿cómo no le voy a hacer algo que le gusta a él el día de su mero cumpleaños, no? Entonces, aquí estoy, estoy haciendo unas papitas Voy a hacer unos pambazos así bien rápidos, ¿no? Porque ya no tarda en llegar Este, son las 3.25, los plebes tienen que estar en el juego a las 5.20 Entonces me tengo que apurar, hacer comida Y pues para irnos, ahorita va a llegar Es que ahorita que estemos comiendo, nomás les voy a enseñar el pambazo Para que miren lo que me estoy comiendo Nomás para eso, ¿eh? Al cabo ya les tengo un video aquí de los pambazos Pero pues, sí plebes, vamos a seguirle ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me la voy a chingar Ya están comiendo todos I'm sorry, pero están más ricas los dientes que los parientes ¿Te gustó, Ayrton? ¿Eh? ¿Eh? Ok, vamos a cantarle Happy Birthday otra vez Porque ahora sí son sus compañeros de verdad One, two, three Happy Birthday to you, cha-cha-cha Happy Birthday to you, cha-cha-cha Happy Birthday dear Jonathan Happy Birthday to you, cha-cha-cha Happy Birthday to you, cha-cha-cha And many more, cha-cha-cha-cha Channel 4 Que le sople, asúndese, mmmm, babe ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quieres papel? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiere cake? ¡Puede! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este fue lo que quedé Este era el destapador Nomás que ya me comí la cosa que es para abrirlo Pues no quise partir este el sábado Quedó muy bonito el pastel Este... No vamos a comer pastel ahorita A ver si vamos a echarle un parito La verdad que se me hizo bien bueno Pero como ahorita ya me comí el pambazo Pues quedé... Quedé bien pamba Y ahorita... ¿Cómo se comen, babe? Hasta los limoncitos ¡Sí! ¡Se comen! ¡Sí! ¡Mam! 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 ¡No! ¡Ya está! ¡No! Todavía le falta la otra... La otra la... La enjuagada La que no iba a comer No, no voy a comer ya Ahorita que venga ¡Deja la que... ¡Deja la que cabe de lavar! Cuando venga del juego Vamos allá como a las nueve y media, yo creo Bueno, pues hasta aquí Los voy a dejar con este video No se les olvide darle like Y suscribirse si no lo han hecho Y si ya lo hicieron, pues muchas gracias Ahí los espero en el otro video Espero grabar uno muy pronto Más que nada editarlos, yo creo Es lo que me cuesta más tiempo Lo que tardo más, pues Y no los acabo de editar, entonces no los subo Y van pasando los días y luego así Y estos días son muy ocupados para nosotros Ya vienen todos los cumpleaños Bueno, ya empezamos Porque hoy es de mi esposo y de mi hermano también Pero mi hermano no va a hacer nada ahora Creo por lo de la boda No, no, no creas que no creo Pero sí, pues Los miro en el próximo video, plebes Adiós ¡Suscríbete!